¡Yo escucho Olímpica Estéreo! Bueno. Te regalo una rosa, la encontré en el camino, no sé si está desnuda o tiene un solo vestido. Eso es lo importante de vivir en una democracia. El costo de la vida es un canto de opinión, es una canción que revela lo que vive en nuestros momentos Latinoamérica. Pero la canción no lucha, luchan los hombres que la escuchan. Porque podemos compartir el escenario con quien es a mi juicio el más grande de los compositores hispanos de los últimos tiempos, el señor Silvio Rodríguez.